Además de que el delegado de migración en Cozumel nunca se encuentra en su oficina cuando se le trata de localizar para que dé a conocer en la comunidad la situación del flujo migratorio y por qué ha habido un incremento en el número de personas indocumentadas que trabajan libremente en la isla sin que este instituto migratorio realice algo al respecto, en sus informes y estadísticas se señala que no han habido aseguramientos de extranjeros en la isla, lo que habla de un mal trabajo del instituto a diferencia de otros municipios en donde sí ha habido aseguramientos aunado a esto migración en Cozumel sin saber el por qué, se hace de la vista gorda cada vez que supuestamente realiza operativos para detectar indocumentadas en los giros negros y centros nocturnos porque se sabe que mujeres hondureñas, guatemaltecas y brasileñas en su mayoría están trabajando sin documentos en esos lugares, incluso la dirección de seguridad pública en varias ocasiones ha realizado la detención de una sexoservidora en calidad de inmigrante en el muelle de puerta maya y el instituto de migración en el municipio no investigó su procedencia a pesar de que lo debió de realizar por la reincidencia de esta sexoservidora, sin embargo en esas estadísticas tampoco se informa del aseguramiento de varios guatemaltecos el año pasado en el aeropuerto de Cozumel, mismos que pretendían abordar un avión con destino a Monterrey, para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Julio May.